El tema de hoy es el último blockbuster de la historia. Algunos van a decir, pero ¿para qué vamos a hablar de blockbuster si ya es cosa del pasado? Y esta última tienda ubicada en Oregon, en una pequeña ciudad de 80 mil personas, creo que nos está mostrando lo que va a ser el futuro. Nuestra sociedad se mueve como en una especie de péndulo. Primero hemos estado buscando usar la tecnología lo más posible, pero llega un momento en que la tecnología se desarrolla, pero el cerebro de la gente no va a la par con la tecnología y a veces mucha tecnología hace que disfrutemos menos de los placeres regulares de la vida. Y les voy a mostrar cómo este blockbuster no solamente está creciendo en la cantidad de miembros que tiene, sino también puede ser una especie de ruta a seguir para muchos de nosotros que queremos emprender. Querer competir en el rubro de tecnología hoy en día va a ser factible para algunos, pero no para todos. Y otros vamos a tener que buscar más bien maximizar la experiencia del cliente. Y casos como este nos dan una luz de por dónde podemos movernos. Así que antes de iniciar con este episodio, quiero agradecer a mi auspiciador, como siempre, a mí mismo, josebalta.com. Si buscan ganar masa muscular, quemar grasa, pueden ir a mi página web, donde encuentran todos los productos, incluye mi asesoría en dieta y planes de entrenamiento. Así que se ahorran el nutricionista y se ahorran el trainer. Para la gente del extranjero, me pueden encontrar, hay un botón ahí que dice contactar a Balta. Y las personas que quieran ser parte de mi grupo de pajeros anónimos, que voy a estar haciendo eventos en vivo, pero en persona, al final del video voy a dejar más detalle de eso también. Empezamos. ¿Cómo es posible que esta última tienda de blockbuster se mantenga? Si simplemente puedes contratar tu servicio de Netflix, pero, y es más, no solamente tu servicio de Netflix, sino pues hay varias páginas web que te permiten ver películas incluso sin pagar el servicio de Netflix. Pero hay algo que creo que muchas personas no recuerdan, y es el hecho que si tú vas a un sitio a rentar tu Blu-ray o tu DVD o incluso tus juegos de video, cuando tú vas a este sitio, no solamente estás consiguiendo lo que vas a ver o utilizar, sino también tienes el hecho de que puedes comprar comida, tipo canchita o popcorn, como quieran llamarlo. Y también puedes tener merchandising de los productos que tienes ahí. Y puedes ver de que es la experiencia lo que marca la diferencia. Y otra cosa más, cuando yo recuerdo cuando iba a comprar, no a comprar, a rentar los juegos de Nintendo 64, mucho tiempo atrás, otra cosa interesante de ir a Blockbuster, sobre todo si ibas un viernes en la noche, es que era una especie de centro, era un lugar donde te encontrabas con tus amigos. Y tú estabas ahí en Blockbuster y te dabas cuenta que un amigo también justo había ido, y él a veces te recomendaba un juego o una película que tú ni tenías puta idea que existía. Eso es algo que solamente un Blockbuster puede ofrecerte, es la experiencia de compartir con otras personas, lo cual no necesariamente lo encuentras en Netflix o en alguna otra plataforma de streaming, a pesar de que utilicen el algoritmo y todo eso. Y a veces este algoritmo es lo que nos está sesgando mucho en el contenido, porque el algoritmo nos muestra más de lo que queremos ver, pero a veces necesitamos ver cosas que son totalmente nuevas para nosotros, para descubrir que nos gustan otras cosas también. Y por eso quiero compartir esto con ustedes el día de hoy, porque son este tipo de experiencias y este tipo de formatos de negocios que vemos que, oye, esto es antiguo, pero sigue funcionando. Y esto es antiguo, pero tiene bastante potencial. Y creo que si nosotros traemos eso a nuestro negocio diario, podemos hacer que escale sin tener que invertir tanto. Les cuento también de paso otra experiencia que estaba otro tema que estaba escuchando ayer a uno de los cofundadores de Instagram. Y él dijo algo que fue, pero fue increíble. Él dijo que, ¿por qué la mayoría de personas prefería Instagram? Porque habían varias plataformas para subir fotos. Era porque las fotos cargaban más rápido. ¿Y cómo hizo Instagram? Solamente cuando tú cargabas tu foto, luego tenías que llenar la descripción. Mientras ibas llenando la descripción de la foto, la foto ya estaba cargando. Por eso cuando le ponías aceptar, la foto ya estaba en el sistema de ellos. Y te hacían creer que la foto cargaba rápido, pero lo único que estaban haciendo era ponerte una descripción para que te entretengas por mientras, mientras esta foto cargaba. Y puedes ver, ¿no? No necesitas ganarle a tu competencia con una gran tecnología. No necesitas tener una superinfraestructura. Si tú logras darle al cliente lo que está buscando, y mejor aún, darle lo que él necesita, pero que no sabe que está buscando. Y esto lo dijo Steve Jobs en su tiempo. Él dijo, el cliente muchas veces no sabe lo que quiere. Eso dijo, el cliente muchas veces no sabe lo que quiere. Y uno puede estudiar también eso. A veces cuando uno empieza un negocio, tú dices, ¿pero cómo lo voy a hacer si no tengo billete? Pero mientras más neuronas le pones, te percatas de que hacerlo no es tan difícil. Solamente es, ¿cuál es el problema que está en la sociedad? Empiezo a resolver ese problema. Y después, ¿cómo llegar más directo a lo que la gente busca? Por ejemplo, cuando empecé el tema de los suplementos, me percaté de algo. Que mucha gente compraba los suplementos, no porque quería suplementos, sino porque quería algo para mostrar en sus redes sociales. Y ahí empiezas a trabajar con eso, ¿no? ¿Cómo explicarle a la gente que si tú usas suplementos, es para incrementar el performance en tu entrenamiento, no solamente para las redes? Y nuevamente llegamos a lo que es el episodio anterior, que es las mejores respuestas solo nacen con buenas preguntas. Hacerte preguntas de todo y cuestionarte hasta las cosas más básicas, te permiten llegar a niveles donde la gente no quiere ver normalmente. Pensar fuera de la caja, por más que la sociedad te castigue por pensar fuera, por pensar locuras a veces que te pueden llevar a una nueva oferta en el mercado, que va a hacer de que puedas escalar tu negocio. Espero que les haya gustado el tema. Como un dato aparte, en este Blockbuster en el local, están ofreciendo bastante merchandising de la zona de la ciudad de Oregon. Entonces, la gente no solamente va a comprar las películas, a comprar la canchita y las cosas, sino también tiene merchandising del lugar, ¿no? Pequeños llaveritos, pequeñas cosas. Todo eso hace de que puedas atraer más gente. Y recordar, ¿no? Si el cliente entró a tu tienda física o a tu tienda online, él puede llevar un producto, pero puede llevar más productos o puede pagar un extra si tú le estás dando beneficios adicionales que no necesariamente van exactamente por el rubro que él llegó, pero si son cosas que más o menos van a la par, él puede, lo que le llaman cross-selling, tú puedes aumentar tu ticket promedio sin tener que gastar más en publicidad. Y la publicidad cada vez va a estar más cara. Entonces, ver cómo ofrecer más valor va a ser la solución. Espero que les haya gustado este episodio. Ya saben, regresar en el tiempo creo que no es una mala idea. Y a todo esto, eso es lo que me llevó a pensar en la idea del grupo de Pajeros Anónimos. Eso que estoy ofreciendo ahora de hacer reuniones en persona, donde nos juntamos cinco personas y podemos hablar de temas y aprender de la mejor manera, que es hablando y compartiendo el conocimiento. Uno está cansado de ir a una universidad donde el profesor seas el que sabe todo cuando no lo sabe. Y los alumnos tienen que solo repetir. El hacer pensar a la gente creo que es siempre la solución y mostrar a las personas que las respuestas están dentro de ellos mismos. Solamente tienen que viajar para adentro y revisarlas. Espero que les haya gustado. La gente que esté interesada en mi grupo de Pajeros Anónimos el próximo sábado, o sea, no este sábado, sino la próxima semana empezamos. Voy a dejar todos los datos en la descripción. La gente del extranjero y la gente de acá que quiera contactarme para asesoría fitness al más 51-9890-23-986. La bendición para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!